A un año del azote de Otis en Acapulco, fue develada una placa para honrar la memoria de los marinos que fallecieron y también por aquellos que se encuentran desaparecidos. En la marina de este puerto se llevó a cabo una misa en la que participaron las familias de los marineros que perecieron tras el meteoro. Vestidos de blanco, con flores, fotografías y globos, fue como las familias recordaron a sus seres queridos. Personas que lograron localizar a sus seres queridos resaltaron la colocación de la placa al tener un espacio para honrar a todas las víctimas de Otis. Hicieron la fortuna de develar una placa donde los que no encontraron sus cuerpos, aquí vamos a tener un descanso. Yo gracias a Dios lo encontré, lo tengo en un panteón, ahí vamos, platicamos y conversé con él, pero este momento es simbólico, la verdad. Le doy gracias a todos los organizadores de una sociedad civil que se preocupó, se ocupó por los desaparecidos y los fallecidos y pues yo pienso que con el paso del tiempo vamos a encontrar un consuelo. No se cerrará nunca esta herida, pero la cicatriz nos hará fuertes y volveremos a salir adelante. Otros grupos llevaron las medallas y pertenencias de los marinos, mientras que otros solo contemplaron el mar y tiraron flores para despedirse a un año de la desgracia. La misa y el evento fueron organizados por el grupo RH Consultores en conjunto con otras organizaciones. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.